Parece más fácil cuando se ve en YouTube ¡Déjame a la amiga! ¡Corre, corre! ¡Es un reto, Yaomi! ¡Qué coño, qué reto! Esta es para que he dado buguea ahí con la galleta ¡Uuuuh! ¡Qué gusto de ti es! ¡Es un reto! Dale Dale, Don, dale Para que se muevan las cales Vamos a dejarlo ¿Dónde está mi amigo? Ahora vamos a llamar a Isasku, un amigo mío Me me saco confío en ti Dime Dale, Don, dale Dale Dale, Don, dale Dale Dale, Dale Lo primero que ha seguido la canción ¡Eee, eee, 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 eee! Esta es Isasku que ha abandonado a la Tama de 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 la Tama! Es muy moja, hombre, ha hecho un milita a la presenta. ¡Mamuchas gracias, cariño! De nada, cariño. ¡Te saluda la hija de YouTube! ¡Hola, chicos y chicas! Bueno, ahora vamos a hacer otro reto más, que os lo voy a explicar, mi amiga. A ver, consiste en hacer una cadena de palabras para completar una historia. Por ejemplo, yo digo una palabra, yo dice otra, después yo otra, y así. Y le vamos a hacer un ejemplo rápido, a ver. Tortuga. Verde. Tiene. Un. Así va, venga. ¿Quién falle? Pues le iremos pintando la cara. No, 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 no. Eso no te lo había dicho, pero vamos a hacerlo así. No. Sí, no. Sí. Bueno, ¿y quién va a fallar? No, si tenemos que decir palabras. No, porque si tú te quedas para mucho tiempo y no dices palabras, o dices un cangrejo, no puedes decir dos, tienes que decir una. Vale. ¿Vale? Así que voy a por las cosas para pintar. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Caja. Tiene. Un. Coche. Blanco. Dentro. De. Garaje. De. Garaje. ¿Has dicho del? Dentro de garaje. ¿Has dicho del? No, has dicho del. He dicho dentro. No, del turbicio yo. He dicho dentro. Dentro. De. Garaje. ¿Has dicho del? De garaje. Venga, esto no vale. Esto no vale porque has perdido. No, 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 no. Aquí hemos perdido. Venga, otra, ¿vale? Venga. La. Gallina. Turuleta. Tiene. Un. Pollito. En. La. Es que parece fácil, pero no, eh. Es que era bueno. Venga, venga, píntame. 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 Pero bueno, no quiero. ¿Asegura? Sí, pero tiene que ser algo normalito. No me voy a pintar la cara de primera. No puedes levantar el lápiz, ¿vale? No, ¿ya la has levantado? Es que te he hecho una estrella y se había jubilado. Ah, ¿ya la he levantado? ¿Ya ha levantado el lápiz? Ya no. Venga, siguiente. Venga, tú ahora. Venga, él. ¿Él? Ah. No, es que no te he hecho él. ¿Has dicho él? No, no, te tengo que limpiar. Que pintas que fuyeras a él. ¡Es problema tuyo! Yo te voy a pintar con una llentita. De colacho. Afercate que te veo. ¿Pero qué es esto? Mírate. Mírate la lápiz. ¿Qué es eso? Tiene una estrellita. Ah, pues otra bacana. Mi. Tafa. Tiene. Un. Coche. Blanco. Dentro. De. Gata. Daje. ¿Por qué estamos repitiendo otra vez? El que tiene que... ¿Por qué hemos repitido una vez a mí? El que tiene... Ah, no, pero te tengo que pintar. Lo siento. ¿Ustedes qué decís? Si se ha equivocado, ha equivocado otra vez. ¿Qué es eso? ¿Una flecha? Venga. La. Gallina. Turuleta. Madre, qué palabras me habrá puesto esta chiquita a mí. Ya las tiene preparadas, ¿no? Sí. Bueno, ahora el reto que vamos a hacer, vamos a llamar a alguien y le vamos a contar una historia con las palabritas que ella me ha puesto a mí y ella con las palabritas que le he puesto yo. ¿Quién va a empezar? ¿Qué hacemos? Piera para patijera. Piera para patijera, ¿no? Venga, va. ¡Quieres, quieres! ¡Quieres! 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 A tú. ¿Empieza tú? ¿Qué hago, me llamo a mi novio o llamo a alguien? A tu novio. Hablás palabra a tu novio. ¿A mi novio? Me llamo. Me llamo. Vale. No me lo cojo ella. Ya te esperé, aquí es un reto. ¿Rosa? ¿Qué? Nada, que ya vuelvo. Que ya está, te voy a seguir explicando. No, es que no puedo hablar porque voy a cantar, para que me hable más tarde, porque no puedo. No, mira, es un momentito, de verdad. Mira, voy a terminar rápido. Es una cosa que tú te contas, tía, es que es importante. Venga. Lo de antes olvidado, ¿vale? Es que no sé qué te pasa, esto me ha hecho un dedo, no sé qué es. Mira, tía, te explico, ¿pero me va a escuchar o no me va a escuchar? Venga, sí, dime el dinero que me voy. Vale, mira, el otro día fui al chino, y tú sabes lo que me pasó, tía. Cogí y vi que había ahí tres o cuatro bebés, pero es que los bebés no para dónde lloran. Y yo, tía, pues me rayé. ¿Entiendes? No. Pues sí. ¿Y qué? Pero tú me entiendes. Sí. Entonces, cuando yo vi el árbol que había al lado del chino, pues pensé que los niños lloraban porque vieron unos perritos. Y a lo mejor quería que los padres podían regalarle a uno, ¿sabes? Y me dio una pena, tía. Yo sí. Es que estoy casi llorando, tía. Es que me da una pena increíble, te lo juro. Es que me ha entrado la gana de ir a Italia a comprarle unos perros a los niños. ¿Cómo no tengo coche? ¿Cómo pensé que ir en bicicleta? Tú me dejas tu coche. Yo no tengo gas, ni yo. Es que pensé que ir en bicicleta como la chagina, tía. ¿Por qué no tengo coche? ¿Me lo dejas o no? Llevan la bici y ya está así. Pero como la chagina, ¿no? Y no te da pena ni nada. Y los niños, ¿no te dan pena los niños que quieren tener perritos? Sí, sí, pero tú te has pasado. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Porque has caído en la broma. Es una trampa. ¿Has di una broma para el YouTube? ¿Otra, has caído en otra? ¿Qué? ¿Qué? Te tiras las palabras, no puedo decir una historia mejor. ¿Qué? ¿Qué digo? Juanjo. ¿Qué? ¿Puedo hablar? ¿Qué? 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 Lo que pasa lo que pasa? En mi casa yo tengo unas flores que son de mi madre en unas plantas. Y las tengo en la segunda planta. Y entonces... Pues Juan me ha regalado un conejo. Pues resulta que el conejo se ha comido las plantas de mi madre. Yo no sé qué decirle ahora. Porque estoy harta de echarle agua a las plantas. Pero es que las plantas no reviven ahí. Eso está ya más muerto que qué. Que el cupón. Una planta de plástico. Una planta de plástico. ¿Pero qué hago? ¿Qué lleno? ¿La casa entera de plantas? Pues claro. ¿Entera? Claro. Pero bueno, unas plantas ya da. ¡Joder! Pero es que... Es que si me has dicho que si compro de plástico. ¿Qué pasa si se rompen? ¿Tú cómo me las puedes romper? ¿Cómo? O sea, nada. Mi abuela tiene maceta. ¿Y quién te llevo alguna planta? ¿No crees? ¿Sí? ¿Tú me traerías alguna? A ver, te llevo dos. No me traigo lo que tenga por ahí. ¿Y cuándo me la va a traer? ¿Y cuándo me la va a traer? ¿A qué? ¿Me la puede traer antes de las doce? Es que como soy como la cenicienta. A las doce me tengo que recoger. ¿A qué? Cada vez, ¿cuándo me las puede traer? Si me las trae algún día, que sea antes de las doce de la noche. Porque soy como la cenicienta. A las doce ya no puedo... De la televisión. ¿Qué? A las doce ya no puedo darle como la cenicienta. No tienes tu poca vergüenza para decirme a mí. Pero es verdad. ¿A que soy una princesita? Pues claro, suena. Ay. Pues no sé si contárselo a mi novio. Porque es que... Yo qué sé. Pues le dije no. Yo no lo decía. ¿Se lo cuento a Gitano? ¿Y qué le cuento? ¿Qué le gusta el cone al arroz? ¡Ay! ¡Has vuelto a caer en otra bruma! ¡Vamos! ¡Eres el mejor de todos! ¡Eres el mejor, vamos! A ver qué palabra ahora. ¡Te quiero, Juanjo! Ahora consistía en que yo le escribía... Unas palabras, un polio... ...8 palabras... ...y ella tenía que formar una historia con esas palabras sin saber qué palabras le iba a decir. Vamos, que me habéis... Hecho todo el lío. Me habéis hecho todo el lío, vaya. Pero bien hecho. Me habéis hecho todo el lío, vaya. Y pues como me vas a ir a los pillos todos, me vas a ir a ustedes. ¡Qué bueno eres, Juanjo! ¡Saluda a los seguidores, anda! ¡Saluda, saluda! ¡Ya, pues un saludo a todos los seguidores! ¡Vale! ¡Un beso, guapo! Y me tiene que regalar una plantita, ¿eh? ¡Sí, tú me regalas! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Aquí estoy esperando a Virginia. Estaré con mi padre en la cocina. A ver qué coge. A ver qué coge esta chiquita. No, amiga, venga. Voy. Venga, ya, va. ¡Ya! ¡Voy! ¡Qué negros! ¿Están muy buenos o están malos? Ustedes los juzgaréis. Decirme, gente, por favor. ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¿Y qué me lo pongo? ¿En la parte del cuerpo? ¡No, no! ¡Eso para el siguiente vídeo! ¡Kip Challenge! ¿Qué os gusta? ¿Te lo pongo solamente en la boca? Tú saca la lengua. ¡Huele a limón! Saca la lengua. ¡Tía! ¿Sabes qué? ¡No salas nada! ¡Otra vez! ¿Te lo he puesto complicado? ¿Otra vez? ¿Qué? ¡Cómese la lengua! ¿Qué será? ¿Es una hoja? ¿De qué? ¿De naranja? ¡No! ¿De limón? ¡No! ¿De java? ¿De java? ¿Una hoja de java? La java tiene un... ¿Qué? 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 ¿Te lo puedo decir? ¿Sí? ¡Una lechuga! ¡Otra que es una lechuga! ¡Sí, java! ¡Estoy java! ¡Sí, java! ¡Venga, siguiente, siguiente! ¡Venga, tí! ¡Ah! ¡Limón! ¡Se fue tan fácil, eh! ¡Un blanco! ¡Aquí se pasa pequeño! ¡Está rico! ¡Este, este! ¡Saca la lengua! ¡Joder! ¡Con la lengua! ¡A la otra vez! ¡Creo que es cebolla! ¡Pero espera un momento! Ajo Cebolla ¿Otra vez? Espérate, pero déjame morderlo Venga, venga Venga ¿Lo quieres morder? Cebolla Es cebolla Es cebolla 2-0 2-0 De momento Chao A ver que le cojo yo Vamos a ver Ya tengo lo que elegir Picante Azafrado Y bizcocho de limón Bueno, pues ahora me toca a mí ponerme la vendita Y ver que me trae esta para comer Tengo miedo de que será Que estás muy mala Que estás rindiendo con el padre ¿Estás preparada? Voy, voy, voy ¿Las tienes puesta la cinta? A ver, a ver, a ver ¿Seguro? Seguro ¿Seguro que no ves nada? Nada, 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 nada Bueno, bueno, bueno Os voy a mostrar Las cositas Que he cogido para ella Como dice ella Que es muy youtuber ella Ustedes podéis coger Y opinar De como me he portado con ella Vamos a ir de menor A... A mayor, ¿vale? O sea, de menor, bueno O sea, de menor, malo A mayor, malo Abre la boca Abre la boquita Pepita Bueno, espera, te voy a dar chiquitito Espérate ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? ¿Pero te vas a comer? Sí Abre Aaaaah La lengua ¿Qué es eso? Estaba limón ¿Qué es? ¿Qué es? Es como un dulce, ¿no? Es un bizcocho ¿De qué? No sé, un bizcocho Estaba limoncito ¿Y de qué es el bizcocho? Como limón ¿Bizcocho de limón? Bien ¡Bien! La primera vez Ahora la siguiente ¿Vale? Venga, abre la boca, ¿vale? Cuidado el contraste Abre la boquita Vamos a caerla como tú dices Más para afuera Pero la cabeza un poquito para atrás La cabeza para atrás No para acá La cabeza para atrás Y la lengua para afuera Cuidado con tenedor, ¿vale? Espera, abre la boca Súper tenedor ¿Qué? A tus apuestas ¿Qué es eso? Muestra en la cámara un momento de la boca ¿Más abajo? Ay ¿Qué es eso? No sé, estaba salado Pero no tienes ningún somo en concreto ¿Quién más? No No Tengo miedo No sé, es como... Sabe saladito pero no tiene ningún sabor a nada A ver, dame un poco más Tú Saca la lengua Es como polvito No lo vayas a la cama Cuidado No lo he hecho en la cama ¿Esto qué es? No, pero si yo tengo ya que la boca ¿Qué es esto? No tiene sabor a nada ¿Qué es? Normalmente es lo que es Un polvito Un polvito para cocinar Pero normalmente los polvitos tienen sabor ¿Qué polvo de cocinar es? Pero tienen sabor, eso no sabe a nada Pues a tu apuesta Vamos 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 A tu apuesta Si no, porfa O pasas palabras Deja de pensar Si no tienes sabor, escalarle color ¿A la comida? No sé No sé Es colorante ¡Joder, tía, que eres muy buena! Es que no te hagas un aplauso ¡Oh, tío! Mira, en serio Voy a tapar estos momentos Pero mírate Mírame las manos Quítate de esos momentos ¿Cómo tengo la boca? ¡Ahhh! ¡La lengua no la tenía! Pónteme la lengua y tapá Vamos a ver A ver, ahora aquí ¡Tame agua! ¿Quieres agua? ¡Tame agua! ¿Qué es? ¡No lo has dicho! ¡Picantina! ¡Tame agua! ¡Picantina! ¡Picantina! ¡No lo has dicho! ¡Picantina! ¡Me lo he dado en la boca! ¡A poco de la gallina! ¡Ahhh! ¡No ha sido apacante! ¡Ya estamos aquí, señores! ¡Ay! ¿Estamos bien? El atacradito, pero el picante El picante me encanta, pero no quiero Venga, pruébalo Pruébalo, pruébalo ¿Estás haciendo? No Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Espero que le deje a like Que compartáis el vídeo Y claramente, si queréis más vídeos con ella Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y es comentar abajo Un comentario Ahí está ¿Qué tipo de vídeo queréis que haga con ella? Y hasta el próximo vídeo Y gracias por vernos Mua